La sesión del Congreso Nacional finalmente no se pudo realizar debido a que los senadores no llegaron a un acuerdo y no completaron el quórum mínimo requerido. Solo 13 senadores registraron su presencia, mientras que un total de 50 diputados estuvieron en la sala de sesiones. El diputado Pedro Aliana, vicepresidente del Congreso Nacional, lamentó este hecho y destacó que se seguirá trabajando en pos de llegar a un acuerdo. Lo importante es que haya un acuerdo, que haya consenso, que haya mayor armonía entre ambos equipos y que se puedan coordinar acciones y empezar a trabajar por el bien del país. Me dijo que estaríamos seguramente coordinando y que me iba a devolver la llamada después de su viaje a Fuerte Olimpo, cosa que no ocurrió. Pero yo entiendo también la situación y la cantidad de actividades que tuvo él. Seguramente en el transcurso del día o de los días estaríamos en conversación. Pero de que hicimos el intento y que estamos haciendo nosotros para tratar de ver y solucionar estas diferencias que hay, por supuesto. A mí como presidente del partido lo que más me interesa es que Marito Audo Benítez esté rodeado de gente que realmente quiere lo mejor para el país y para el partido. Por su parte, el líder de la bancada de la ANR en la Cámara de Diputados, Clemente Barrios, reiteró que los diputados siempre acompañaron esta medida e hizo un llamado a que los senadores hagan lo propio. Reiteradamente le digo a la gente, la Cámara de Diputados en este periodo ha mostrado mucha responsabilidad, mucha coherencia. Y ustedes ven que el pleno de la Cámara de Diputados, la bancada colorada de Honor Colorado y Añeteté está acá presente en esta convocatoria del Congreso Nacional. Demostrando coherencia, identidad y por sobre todas las cosas el respeto a la voluntad popular. En este caso, esta solicitud se estaría dependiendo del Congreso para una nueva convocatoria, para una nueva presencia. ¿Hay tiempo, digamos, durante todo este mes? Así mismo se va a volver a solicitar la convocatoria. Nosotros hacemos una exhortación a los correligionarios que fueron electos por nuestra asociación política, que entiendan que esta no es una cuestión personal, sino que es una cuestión fundamental para la vida de nuestro partido. Así es que es un llamado de un antiguo militante de nuestro partido a aquellos senadores que son colorados y nos han venido hoy a esta convocatoria. Tras esperar los 20 minutos reglamentarios de tolerancia, el diputado Aliana no tuvo otra opción que levantar la sesión. Siendo las 10 y 50 minutos de la mañana, y no habiendo el quórum correspondiente, contamos con 50 diputados en sala y 13 senadores, se levanta la sesión. A todos, muchas gracias por la presencia.